La urna con las cenizas del cantante Juan Gabriel llegó esta tarde al Palacio de Bellas Artes y justo a las 16.44 horas fue colocada por su hijo Iván en el centro del vestíbulo, mientras el tenor Fernando de la Mora interpretaba Amor Eterno con el sonido de El Mariachi de Mi Tierra. Bajo una lluvia pertinaz, los admiradores de Juan Gabriel se desbordaron en elogios y porras cuando las cenizas del cantautor llegaron. Los herederos de Juan Gabriel aparecieron acompañados por Rafael Tobari de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura, así como por María Cristina Cepeda, responsable del INBA, y Jesús Salas, manager del artista para la Primera Guardia. Juan Gabriel es la personalidad que más seguidores ha convocado durante una ceremonia luctuosa en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, según informó Rafael Tobari de Teresa. Se espera que entre hoy y mañana martes acudan entre 500 y 700 mil personas. Según lo que se decida, el Palacio albergará las cenizas hasta las 7 de la noche de este martes para que luego la familia disponga de ellas y viajen hacia su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde finalmente reposarán. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.